El ajo es un vegetal muy pequeño pero con grandes propiedades para la salud, este es muy popular en la cocina porque tiene un olor y sabor particular, su uso se remonta desde la antigüedad para tratar diversas condiciones médicas. El ajo tiene un compuesto de azufre conocido como alicina, esta es la más importante sustancia que este vegetal contiene debido a los grandes beneficios que esta puede hacer en nuestro organismo, además de esto el ajo contiene manganeso, vitamina B6, vitamina C, selenio, calcio, cobre, potasio, fósforo, hierro y vitamina B1. Por todas esas cualidades que tiene el ajo hoy en de todo en salud te enseñaremos a preparar un jarabe a base de ajo que te ayudará a combatir diversas condiciones de salud. Para eso necesitaremos media taza de dientes de ajo, vinagre de manzana, miel, para preparar este jarabe iniciamos agregando media taza de dientes de ajo a una licuadora, luego agregamos media taza de vinagre de manzana, ahora tapamos y licuamos hasta conseguir una consistencia homogénea, terminado agregamos esto a un frasco de vidrio, posteriormente añadimos media taza de miel al frasco, mezclamos con una cuchara y tapamos. Este lo debemos almacenar por 15 días en un lugar fresco y poco iluminado. Luego de este periodo destapamos, colamos el contenido y el líquido que obtengamos es lo que debemos usar, de este líquido debemos tomar una cucharadita o 10 gotas en la mañana después de despertar, de esta manera podrás adquirir beneficios como, por los antioxidantes que contiene ayuda a prevenir el envejecimiento al mismo tiempo que previene el Alzheimer y la demencia, puede reducir el colesterol total y colesterol malo en personas que tienen colesterol alto disminuyendo de esta manera el riesgo de complicaciones cardiacas, reduce la presión alta muy indicado cuando se sufre de hipertensión arterial, previene y combate los resfriados aumentando la inmunidad del cuerpo contra virus y bacterias, ayuda a reducir los niveles de metales pesados en la sangre como es el caso del plomo, puede ser de ayuda para mejorar la salud ósea, puede ayudar a prolongar la vida al combatir causas comunes de algunas enfermedades crónicas, mejora la circulación, reduce la inflamación y combate enfermedades asociadas con la inflamación como la osteoartritis, ayuda a desparasitar el organismo, ayuda a prevenir el cáncer, beneficia las funciones cerebrales. Por todos esos beneficios no dudes en probar este jarabe natural y contarnos que te pareció, este remedio no deberían consumirlo mujeres en estado de embarazo y lactando, personas que consumen medicamentos anticoagulantes y personas con presión arterial baja, esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito suscríbete todos los días subimos videos nuevos